¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su canal, yo soy Asinore, me da muchísimo gusto poder saludarlos y bueno pues hoy vamos a ver estos geles semi permanentes o son painting gel como debería llamarles en su presentación de liner gel que lo sacaron hace poco tiempo, pues empezaron con una marca, después otra y de ahí se fueron y bueno pues aquí tengo en mis manos de mis nanas chicos, debo comentar que estos me los envió mi amiga Claudia Galo por si ustedes quieren adquirirlos, los tiene ella disponibles para envíos a todo el mundo envíos internacionales en su página y tienda de Corlys, ya saben toda la información está en la cajita de descripción para que vayan y lo chequen, está el enlace a su grupo de whatsapp o a su whatsapp para que puedan hacer cotizaciones directamente con ella y bueno pues esta tienda o esta marca mis nanas sacó dos gamas, la A y la B y vamos a ver, vamos a ver qué tal la A, bueno vamos a comenzar con la descripción general la A sacó los colores, no te puedo decir que son primarios porque vienen combinados por lo que yo logro apreciar aquí, quisiera decirte que trae un rojo pero yo lo veo más como un magenta, entonces sería un rosa veo un rosa más fuerte, un morado, este podría ser un rojo pero lo veo más tirando a vino si es que fuera el color el que trae en la etiqueta, naranja y verde esta sería la gama A y la gama B trae el tono verde, el azul, trae un blanco, un negro y trae un plata y un dorado, aún no los destapo, no te sé decir si son color o traen decoración así que vamos a ver, vamos a empezar con esta en el empaque, bueno pues solamente te dice los ingredientes dice que es pegamento de uñas, ya saben que a veces las traducciones no ayudan y dice que no está etiquetado para su venta individual hechos en China, vienen perfectamente sellados traen aquí un sellito para que no se puedan sacar y pues tengas tú la seguridad de que te van a llegar en perfectas condiciones viene bastante bien pegado, bastante bien yo no los he abierto y vamos a ver que tal que tal están, vamos a sacar de una vez los dos para que podamos mostrarlos y vamos a estar probándolos en unas basecitas que tengo aquí ya hechas porque pues aprovechar, para que podamos ver que tal la pigmentación que tan grueso es el liner vale la pena o no vale la pena tenerlos ustedes que opinan ustedes que todo ya lo saben porque luego andan viendo pues videos en muchos lugares yo creo que ya han visto reseñas ustedes díganme ya los tienen, que les parecen los comprarían, no los comprarían vamos a empezar yo creo que con el básico el blanco el blanco viene numerados miren, vienen desde el número 1 que está acá que es así como vienen las gamas ahí ve del 1 al 6 y del 7 al número 2 que es el dorado bueno pues trae 13 mililitros ah 13 mililitros no sé ustedes que opinan 13 mililitros un envase de estos trae 10 mililitros este trae 13 pero esta es una forma cilíndrica un poco más alta pero pues también es más delgada no sé ahí en cantidades no sé no sé si creer que trae 13 la consistencia exactamente es la de un gel semi permanente a primera vista trae un liner súper bonito súper finito yo pensé que iba a venir como grueso como tipo un esmalte recortado normal pero no es un liner largo una brocha larga y bastante delgadita eso punto a favor vamos a ver me llama la atención mucho el plata y el dorado vamos a ver que si traen decoración o no es solamente el color igual miren que padre de 12 van 2 que no vienen dañados o doblados he visto yo vi un video de una compañera que lo sacó y que estaba toda la el liner doblado y que ya no se podía arreglar miren el dorado es como un tipo efecto espejo el dorado amarillo que que se conoce igual no trae decoración entonces vamos a ver el rosa y bueno para que conviene esto para hacer líneas obviamente para hacer trazos precisos podría ser para dibujar no sé si te sirva para mano alzada bueno no discúlpame si para mano alzada te sirve no sé si te sirva para micropintura porque porque la consistencia del gel semi permanente no es tan pesada como la del painting gel el painting gel que se utiliza normalmente para hacer micropintura o dibujos caricaturas en las uñas es un poquito más pesada y esto ayuda a que no se mueva y puedas trabajarla sin que llegue a correrse sin embargo el gel semi permanente tendrías que estarlo secando super super haciendo un trazo y secar haciendo un trazo y meter a lámpara para que tú puedas asegurar que no se va a correr eso es lo primero que te puedo decir bueno vamos a ver este que es el que yo diría que podría ser rojo si es un rojo que padre que padre es un rojo no es vino aquí en la etiqueta se ve vino pero no es un rojo y me parece super genial super super genial para las personas que no tenemos un buen pulso está muy bien esto porque te ayuda a hacer diseños como el del francés déjenme hago un acercamiento aquí y así pues puedes tener trazos más firmes puedes tener menos errores por decirle de alguna manera al presionar un poquito más se va haciendo más ancho la aplicación mira entonces queda perfecto me gusta me gusta creanme que no había tenido la oportunidad de probarlos si bien tenía ya unos grisos estamos grabando papi tenía yo unos ya de otra marca que me hicieron el favor también de obsequiarme no me había dedicado el tiempo a poderlos probar así como lo estoy haciendo ahorita pero la verdad es que está padrísimo esto padrísimo o sea vean que padre pigmentación vamos a meterlo a la lámpara me encantó el tono de rojo mis nana se sacó un 10 ahorita que destapé el verde este también me gustó muchísimo vamos a ver que ah no este es el amarillo amarillo que podríamos hacer con esto si tendríamos que tener como que mucho cuidado con el excedente porque pues si se puede derramar o se puede escurrir igual con un puntero pero pues la idea de estos es que puedas utilizar el el liner que no estés utilizando otra herramienta distinta que puedas apoyarte con esto no están como muy precisos aquí sería cuestión también de práctica ahí se me fue pues tampoco lo veo tan líquido o sea si es como un gel semi permanente como ya les mencionaba yo creo que si es cuestión de que vayas rápido a lámpara y vayas secando entre cada pasada para que te pueda pues salir lo mejor posible lo más bonito lo más pero pero los colores están padrísimos padrísimos en serio estoy sorprendida y estoy encantada vamos a darle aquí 30 segundos y ay brilla bien bonito ese a ese le vamos a poner el centro naranja que les parece para que veamos el color miren el naranja neón wow no definitivamente si es una gama que yo si compraría si la compraría chicos si se las recomiendo eh está muy bonita está muy muy pigmentada y el liner está padrísimo padrísimo vamos a darle aquí un discúlpenme no no estoy no sé si estoy viendo la cámara eso es lo peor debería estar yo enfocada en la cámara pero estoy más que entretenida haciendo esto es que no me lo esperaba no me lo esperaba yo estaba como predispuesta a decirle ¿saben qué? no no me gustan porque les digo había visto a pues sí alguna que otra compañera que había dicho que que no valía la pena ya ven porque no debemos dejarnos llevar por ese tipo de cosas miren es una sola pasada una sola pasada vamos a ver el plata y el oro que tal se ve ahorita terminamos de hacer el otro y bueno pues este tipo de diseños que están también en tendencia ahorita que es como que con líneas sin sentido líneas de tipo ay Dios sin llevar un patrón definido vaya entonces también están muy bonitos el oro y el plata muy bonitos a ver el plata ahí como que no tuvo mucho sentido lo que dice verdad chicos en cuanto a costo miren les mentiría porque como fue un obsequio no lo tengo a la mano pero directamente con mi amiga Claudia Claudia Galo les recuerdo de DecorLiz ella puede darles toda esa información para que para no darles un costo equivocado para no mentirles para no engañarlos pero son económicos si les puedo decir que son económicos porque yo los he visto he visto y aparte ella tiene muy buenos precios muy muy buenos precios maneja precios de mayoreo precios de menudeo a partir de de ciertas piezas les cambia les digo hace envíos entonces pues vayan vayan la verdad es que no pierde nada con ir a a checar a su página ella está en facebook pero si ustedes no tienen facebook no se preocupen vayan directamente al whatsapp y por ahí pues ella les va a brindar toda la información yo voy a seguir aquí jugando con con estos para poderles mostrar y regreso miren la verdad es que se prestan muchísimo para trabajar y hacer muchísimas cosas mano alzada si se escurren un poco necesitas estar cuidando mucho que no tenga excedente de gel porque si no si se te va a escurrir pero fuera de eso tienen una pigmentación muy buena la variedad de colores está padrísima están muy intensos definitivamente si te lo recomiendo si valen la pena las dos gamas para que puedas tener pues tanto los básicos que serían blanco negro y por ahí el plus de los el dorado y el plata como los otros que vienen más en tipo neón pero donde te incluye el rojo que es algo que pues tienes que tener sí o sí espero que te sirva este vídeo la verdad es que yo quedé encantada te recuerdo puedes hacer muchísimas muchísimas cosas con ellos y pues ahí tú ya tendrás tu propia opinión gracias por acompañarme en un vídeo más les deseo todo lo mejor bendiciones éxito los quiero muchísimo y los voy a estar esperando la próxima bye